Hola amigos de TechCetera, desde hace un tiempo venimos hablando del ThinkFund que es el icónico teléfono que se ha lanzado por primera vez en unión entre Lenovo y Motorola desde que Lenovo adquirió Motorola varios años después y promete ser la respuesta a nivel de convergencia y productividad para el sector empresarial que se mueve en Android ya hemos visto algunas apuestas anteriormente, inclusive ayer Google en el I.O. habló sobre sus opciones de convergencia pero creemos que eso todavía está un poco lejos del mercado colombiano y del latinoamericano por eso el ThinkFund podría ser la respuesta vamos a ver qué tan fácil es lograr dicha convergencia porque a veces muchos fabricantes prometen pero en el momento en que los usuarios van precisamente a ponerlo en marcha no es tan simple por eso vamos precisamente a ver las capacidades de este ThinkFund que como pueden ver se ve hermoso y se siente muy bien aunque la interfaz del ThinkFund se ve muy bien, muy premium, muy empresarial fíjense los iconos, las aplicaciones están muy bonitas hay algo que deben saber y es que primero deben ir a la página de Motorola y descargar precisamente ReadyForPC con Windows para empezar a configurar o vincular el teléfono y lograr la convergencia una vez lo han descargado, lo han instalado obviamente hay que abrirlo listo y entonces después hay que ir a vincular los equipos entonces obviamente esto tampoco es automático hay que activarlo aquí y fíjense ya aparece en línea a partir de eso ya podemos empezar a generar una serie de opciones de convergencia entonces fíjense acá lo que hay que hacer precisamente es sincronizar el teléfono y abrir en el PC la opción entonces aquí vamos a ver listo, está sincronizado los ajustes y bueno, si lo quisiéramos añadir por medio de la cámara y el código QR se podría hacer y ahora lo que vamos a hacer es empezar con las opciones de ReadyFor y en este caso Think to Think listo, tal como lo decía para abrir una aplicación precisamente en el PC uno le da click y le dice Abrir en PC y efectivamente fíjense aquí nos da la bienvenida para que iniciemos la aplicación esa es la primera cosa que debemos aprender listo, tururururú entonces hay que permitir los accesos y esto es otra de las cosas que hay que tener en cuenta hay que decirle cuándo se le da accesos para que por seguridad la aplicación tenga los accesos justos y necesarios y nada más listo entonces vamos a iniciar una reunión y no sabemos en qué ah, bueno, acá compartimos el link ¿cierto? y podemos fíjense, ya esta es otra de las cosas tenemos convergencia entre los dos porque precisamente tenemos un escritorio universal compartido si yo quisiera copiar y pegar este enlace aunque ya lo tenemos allá vamos a hacer otra prueba lo vamos a mandar a Word por ejemplo y fíjense nuevamente más convergencia ahora vamos a ver a nivel de fotos si yo quisiera ir a un sitio muy pero muy serio como te etcétera tomar una foto ¿cierto? vamos a ver se copió al portapapeles nuevamente y vamos a ver si yo lo puedo pegar acá ¡ja! efectivamente aquí la foto que acabamos de tomar con el Tinkphone pasó para allá otro caso de uso interesante y si vamos nuevamente al Tinkphone podemos ver que esta aplicación está activa porque la tenemos efectivamente en el escritorio y le puedo decir cerrarla y ¡trim! ya se cerró otra de las opciones es por ejemplo el escritorio móvil entonces ¿qué es lo que hace? llevar el escritorio el teléfono a la pantalla vamos a ver cómo funciona y aquí me lo abrió puedo ver por así decirlo el escritorio del teléfono y empezar a ejecutar mis aplicaciones desde la pantalla del PC vamos a ver vamos a ver ¡ja! entonces podría acceder a las fotos y acá obviamente me va a preguntar los permisos porque son súper importantes a nivel de seguridad vamos a mover un poquito la máquina para que sea más fácil la visualización permitimos y fíjense aquí hay una serie de screenshots que le he tomado al proceso en el cual le digo cómo abrir una aplicación cómo activar las opciones cómo darle los permisos si lo quiero ver en pantalla para que sea más cómodo pantalla completa y acá lo que les acabo de mostrar de las opciones para conectar el Ready For o en este caso el Think to Think al PC o también a una pantalla y las opciones de permisos entonces muy interesante acá me devuelvo muchos dirán ¡ay bueno! pero esto ya lo hemos visto antes en iOS pero en Android no es tan común muy pocos tienen este tipo de opciones vamos a ver por ejemplo hasta explorar los Ringtones bueno es un archivo que no es compatible este es el tipo de cosas con las que seguramente nos vamos a encontrar pero esperamos que en el tiempo efectivamente fabricantes como Motorola y Lenovo empiecen a mejorar este tipo de problemas de compatibilidad aquí vemos las opciones de escritorio y vamos a ver si podemos cambiar si efectivamente lo puse vertical y ahora voy a volver al modo horizontal y es muy rápido pese a que esta red en la cual estamos conectados no es tan potente es más bien viejita pero funciona bien y acá puedo cambiar las opciones del tamaño del escritorio ahí estaba casi al máximo de la pantalla pero fíjense va variando eso está bien interesante y si lo quiero detener de nuevo le doy detener y se va a cerrar allá ahora para nadie es un secreto que la cámara web de los dispositivos como los peces no siempre es la mejor pero en cambio en los smartphones tenemos como dicen por ahí muy buenas cámaras camarones entonces vamos a ver si la podemos usar la del smartphone precisamente para grabar entonces si le damos los permisos y efectivamente fíjense aquí voy a mover un poquito el asistente de ReadyFor para que vean la latencia y está bastante rápido el tema de cómo se refleja en el computador con eso yo puedo inclusive cambiar de cámara y me empieza a ver hola puedo tener la vista normal gran angular o inclusive si quiero puedo congelar un cuadro listo y aquí quedó y le voy a decir que inicie la captura listo lo detengo y aquí quedó si ven quedó congelado el cuadro ahora puedo hacer seguimiento la linterna bueno pues no es lo más interesante porque seguramente va a generar va a planar las imágenes pero bueno ah bueno voy a quitar el cuadro congelado no y vamos a ver el efecto de si ven se genera más brillo y demás y puedo nuevamente apagar la linterna e ir a más ajustes como por ejemplo el zoom que en este caso las cámaras del tinfon son interesantes y podríamos llegar a ver detalles un poco ocultos como por ejemplo el icónico punto de los thinkpad y lo reflejamos en pantalla listo aquí ya volvemos esta parte me pareció interesante y vamos a ver aquí ya detenemos la cámara web sin problemas y otra de las opciones que en este caso no la vamos a activar porque tenemos el wifi pero si quisiera a esta pantalla y compartir el wifi con el laptop fíjense opciones muy interesantes de think to think y en este caso ready for que ha evolucionado bastante hasta aquí los casos de uso funcionan bien pero vamos a ponerlos a prueba por ejemplo en el caso de un creador de contenidos aquí tenemos un disco externo de kingston muy capaz y lo que vamos a hacer es ya pasamos una imagen en el escritorio y demás pero lo que vamos a hacer es copiar ya un video entonces vamos a buscar en los archivos a ver si nos refleja acá nos aparece el disco externo y por ejemplo este video del thing phone pesa como ustedes pueden ver acá más de 200 megas vamos a copiarlo y vamos a ver si nos deja copiar a y acá no lo vamos a copiar al almacenamiento interno sino que vamos a intentar simplemente pasarlo aquí vamos a ver qué tan fácil podría llegar a ser esto descargas del equipo o cómo se haría o cómo se haría esa es una de las grandes dudas que tenemos listo no lo quiero copiar al almacenamiento interno me gustaría pegarlo en el escritorio unificado pero no estoy muy seguro de que se pueda vamos a ver se había apagado listo el escritorio unificado listo acabamos de listo entonces aquí abrimos precisamente el escritorio del tinfoil bueno entonces nos va a tocar hacer por así decirlo dos pasos el primero es coger el video de files y pegarlo en el almacenamiento interno listo aquí lo acabamos de copiar quedó ahí vamos a devolvernos y vamos a revisar que efectivamente haya quedado en las descargas y aquí está y ahora vamos a ver si efectivamente lo podemos reflejar acá y si lo podemos copiarlo fíjense este es desde el tinfoil y lo vamos a pegar en las descargas de nuestro pc y aquí va listo ahora para asegurarnos lo que vamos a hacer es ya volver a la opción de ready for pc lo vamos a abrir en nuestro pc para ver si efectivamente ajá y acá lo tenemos corriendo bastante bien no estás atento no estás atento a lo que está pasando este está en el pc pero queremos ver el video precisamente desde el teléfono a ver que latencia tiene está bastante bien a nivel de conexión lo estamos viendo desde el teléfono funciona super y vamos a hacer un una prueba más y es lo vamos a correr dos veces puedo utilizar hola el teléfono está conectado siempre y eso es algo que vamos a hablar bastante bien a nivel de latencia bueno esto ya empieza a ser un poco molesto pero fíjense cabe la posibilidad de hacerlo y vemos que las opciones de convergencia funcionan ahora vamos a llevar a Word un poco más allá vamos a decir que no lo guarde y vamos a traerlo fíjense aquí estamos en el timfón vamos a traer el video no sé qué vaya a hacer Word cuando lo intente creo que no me va a dejar así arrastrarlo vamos a ver si me deja copiarlo no sé si Word va a resistir esto pero obviamente Word no lo soportó igual los casos de uso están muy interesantes se puede hacer todo inclusive puedo recibir las notificaciones de mi teléfono en el PC muy pero muy interesante muy pro las opciones de ready for estoy duplicando lo que pasa en el teléfono en pantalla bueno algo que me habían pedido que hiciera era que intentara jugar jugando en pantalla grande pues esto podría ser una opción y cuadrar precisamente el escritorio acá está la duplicación pero debería poder ampliar listo aquí ya lo tengo ampliado y vamos nuevamente a jugar y fíjense ya lo veo en pantalla grande ahora en este caso es súper recomendable tener un buen joystick para que la experiencia sea mejor para todos los que querían usar juegos de Android en PC aquí se ve ahora aquí por ejemplo estoy haciendo algo diferente y eso estoy jugando en el ping pong pero también tengo el escritorio del teléfono abierto aquí si ven entonces estoy tratando el máximo aprovecho de los recursos jugar acá explorar acá y ver archivos inclusive de mi ping pong aquí en el PC recuerden ya tomando la foto vemos todo lo que hemos hecho ahí y podemos seguir jugando lo único que sí debe hacer es bajarle un poquito el volumen si yo tapo acá el parlante se encasilla el sonido es bastante se encajona mmm desde el PC bueno ya las opciones empiezan a flaquear un poquito vamos a ver bandeja de aplicaciones intento abrirlo nuevamente reanudar ah bueno mentira si si me deja ahorita en un principio mientras estaba cargando no me estaba dejando bien pero fíjense acá ya lo puedo hacer y con el teclado controlo mi carrito y si quisiera volver acá ajá le digo donde reanudar listo desconecta el teclado y reanudo convergencia bien interesante bueno acá ya no tengo más turbos precisamente no me está dejando pero sí listo y para probar la cámara del Tinkphone fui y grabé algunos videos aquí los tengo lo que voy a hacer es voy a arrastrarlos a mi PC fíjense aquí veo desde mi Tinkpad como si fuera un disco externo el Tinkphone y voy a ir a copiar dichos archivos aquí veo los videos grabados y los voy a arrastrar a las descargas de mi PC fíjense está copiando y la prueba de fuego será efectivamente no solo la velocidad sino que los archivos lleguen allá con la integridad del caso y vamos a ver en las descargas vamos a abrir uno efectivamente este lo copié allá vamos a ver este y ahora solo nos resta editar el video el final de esta reseña del Tinkphone teníamos que grabarlo obviamente en el Tinkphone para mejorar la cámara tiene muy poco zoom con esa configuración que tenía el set de cámaras posteriores los usuarios esperarían que tuvieran muchas más opciones la navaja de opciones que tienen muchos de los teléfonos de Motorola en este caso no fue así pero bueno hay que hacer algunos sacrificios a cambio de esas novedades de convergencia de seguridad de estabilidad que trae la opción de Tink to Tink del Tinkphone diferencial competitivo que tiene Lenovo al haber adquirido a Motorola y compartir todas esas opciones de resistencia con la fluidez de los smartphones de Motorola el Tinkphone para las empresas puede llegar a ser uno de esos teléfonos Zero Touch porque se puede configurar a distancia que además hace parte del programa de Android empresarial y les da a las empresas todo ese universo de opciones de configuración y de seguridad que necesitan para tener algo de paz mental en estos tiempos en donde los usuarios quieren trabajar desde sus dispositivos no solo desde la oficina sino desde la casa o donde puedan gracias a este nuevo normal y a esta itinerancia que se está dando en la fuerza de trabajo es una gran opción el problema es que puede llegar a resultar un poco costoso pero como dicen por ahí el que tiene pal whisky debe tener para los hielos y por lo mismo aunque las cámaras no son nada fuera de la normal creemos que la oferta es muy integral está llegando a un mercado muy interesante y antes de lo que anunció Google ayer en el I.O. pues está trayendo una convergencia que solamente los usuarios de dispositivos como los de Apple como en algunos casos los de Samsung pero pues la convergencia es un poco diferente y los de Huawei pueden llegar a tener en el mercado así que muy bien Motorola muy bien Lenovo y definitivamente es una opción a considerar para el mercado empresarial de Google de Google en el mercado de Google de Google de Google a Google